Me voy a descargar la foto de Kiko. Vale, me da hasta miedo tener la foto aquí de Kiko, ¿eh? Vale, eso es una aplicación que tiene Google, que es para buscar imágenes en Google, ¿vale? ¿Cuándo murió Kiko? Kiko murió en el 1961. 1964. ¿Por qué pone todo 1964? Si pasamos a la última página también, me sale esto. No comprando nada, tío. Y por ejemplo, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo muy especial, que volvemos con la serie de Kiko. Es muy apoyada en el canal. Si queréis que siga trayendo esta serie al canal, deja un pedazo de like. Suscríbete si no estás suscrito, porque de verdad que me apoya muchísimo. Y aparte, creo que os voy a estar en directo jugando un juego de misterio en Twitch. Creo que está en la descripción, así que pásate. Hoy el título del vídeo es Encontramos una foto de Kiko. Mi intención es ver la foto e intentar investigar sobre esa foto. Así que vamos allá. Sin más dilación, me pongo los casquitos que este vídeo se viene lleno de cosas. ¿Con quién? Vale. ¿Tú viste el vídeo que subí ayer? Ajá. ¿Qué pasó? Ahorita vi tu vídeo de que se movió el Forky y que se cayó el cuargo. Hombre, el Forky que trayó Fede y el cuadro del Among Us. Dos cosas se me cayó. Bueno, el Forky nada más se movió y el cuargo se cayó. ¿Pero tú no dijiste que Kiko juega con Forky? No, es que lo vi tirado y después vi cómo se movía. ¿Tú sabes quién lo movió? ¿Qué? Kiko. Es que yo le llamé a mi amigo Kiko y hay... pero es que otro se llama Kiko del Chavo del Ocho de Pupo. Wow, sí me ha andado a la b***. Kiko. Vale, vale. Había teorías que decía que era el mismo Kiko del Chavo del Ocho. Le ha dicho que no, que hay dos, ¿sabes? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con Kiko? Ahora dice, ahora. ¿Qué? Hace fue mucho. Ah, bueno. ¿Y por qué no juegas más con él? Porque le dolió su pierna. ¿Qué? Le dolió su pierna. ¿Qué tiene que ver que le dolió su pierna? Oye, Fede, ¿sabes que aún en el video vi cómo se mueve ese zombie? Sí, Kiko, todo se mueve en esta casa. Todo se mueve en esta casa. ¿Con quién? ¿Con el zombie? Con Kiko. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que es peligroso? Sígueme. Sígueme porque hay un minion. Otra vez con el minion, tío. Madre mía, es verdad. Tengo que traer la investigación del minion. Eso, no se me olvide. Tengo que investigar el minion. ¿Y por qué el minion? Tengo que ver el gorrito de Kiko. ¿Qué? ¿Qué es el gorrito de Kiko? Vale. ¿Sabes qué? Ya es un papá. ¿Sabes qué? ¿Es un papá Kiko? ¿Cómo? ¿Cómo que es un papá? ¿Suelta eso, Kiko? ¿Vienes lo que tiene el piculincito? Kiko, no haces eso. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Tío, el piculincito está muy raro. Está muy raro. O yo soy el raro que ve que está raro. Está raro, ¿no? ¿Te quiere intentar lastimar? Tú decime, ¿ok? Va. No. Sí, no, sí, no, sí. ¿Se dice? Se ha vuelto loco. En serio, te digo, Kiko. ¿Me escuchas? ¿Qué ha dicho? Estás mío loco, Kiko. En serio. C, U, M, C. U, M, C, U, X. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espérate, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho con esas letras? ¿Qué ha dicho? A ver. A ver. Estás mío loco, Kiko. En serio. C. C. U. A ver, U. S, U, M. S, U, M. C. C. S, U, M, U. S, U, S, U. C, U, S, U, S, U. ¡Ena! ¿Qué? Me voy a ir. C, U, M, C, si lo buscas, es un hospital. También cuando me conocido dijo por qué le dolía la pierna, me hace recordar cuando dije sobre poliemelitis. Busca esto. La historia de Kiko, el niño de 5 años. Que lo dice lo siguiente. Han pasado 5 años de la tragedia, la niña de Fernandito. Con Kiko. Está raro, ¿eh? No entiendo nada. ¿Vieron cómo? Yo no sé si estoy loco o se usted llamé, pero ¿vieron cómo? Como que tienen dos personalidades. Como que puede decir no, si no, después se pone como a jugar como raro. No sé, yo no entiendo nada. Amigos, ahora sí estamos todos los vecinos juntos. Chicos, el video de ayer fue una completa locura. ¿Y sí? En serio. En serio fue una locura, amigos. Me planteé súper horrible por esto de que se cayó toda la foto. Me sigo recuperando del p***azo. ¿Cómo estás de la mano tú? Bien. Madre mía, vaya. ¿Cómo estás en serio? Madre mía. A unos se le cayó el cuadro, a otros se quemó. ¿Qué? Te quiero enseñar algo de tu oreja. Hostia, Kiko, tío, está raro. O sea, Kiko, Pico, ni tío, está raro, tío. Quiero cagarme del miedo otra vez. Vamos a la bodega. ¿Ya qué? ¿Salimos a la ir? Vamos. Piku, vamos a la bodega, entonces. Vamos. Amigos, estamos yendo a la bodega. ¿Por qué? ¿Por qué? A contar a Espantos y a Pico. Porque Pico nos quiere mostrar algo. ¿Están en la bodega? No. El whisky es podrido. Ey, 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 ey. Ay, no. ¿Por qué está Forky ahí? Por este Forky de aquí. Y trae el Forky en su desa... Ay, no, 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 no. ¿Sabes que ese Forky estuvo arriba de mi casa? Estaba, o sea, estaba arriba. O sea, ¿usted no se está dando cuenta de algo? O sea, ha bajado el Forky solo. El Forky andando ha bajado y ha dicho, pues, me quedo aquí. Ah, ese es el Forky que agarraron del video, ¿no? ¿Sí? ¿De randonáutica? ¿Qué es ese, bro? Pico, ¿este es el que agarramos en el video o es el tuyo? Basura. Fuera de broma, ¿ustedes no se dan cuenta de algo? Como que Picoñecito cambia de personalidad todo el tiempo. Como que es uno después otro. Chicos, compiten qué opinan ustedes de Picoñecito. ¿Y si ya lo dejo? Ok, pero en esa cosa no. ¿Pero cómo va a ganar ese muñeco? O sea, amigos, la única persona que tiene la llave para este lugar soy yo nada más. De hecho, nosotros grabamos un video y el cual siempre estaba con ese Forky. O sea, de hecho, ayer estaba con el Forky. Ese Forky se movió allá en el video. ¿Se movió el Forky? O sea, vamos a ver. El Forky que se movió ayer en el video se aprovechó, bajó y se fue a un sitio que está completamente cerrado. En una parte que estamos jugando al juego de la copa, se mueve atrás. Vale, yo quiero ver la foto de Kiko. Ahí sí se mueve. Te quiero contar algo, quiero... ¿Qué? A ver. Por eso se mueven allá las cosas porque jugamos... Porque ahorita jugaron a la Ouija. Que hace fue mucho. La Ouija. Ok. No le entendí. ¿Qué te dice? Pero ok. Chicos, les quiero mostrar algo que a mí me mandó a la Burger. A ver. Estuve investigando. Y quiero que vean algo. Esto es 100% real. Escuchen esto, eh. La epidemia de polio que asoló el país en 1956. 6.500 casos, todo pintado con cal y niños con una bolsita de Alcanfor como solución. Al comienzo de 1956, nuestro país sufrió una importante epidemia de poliomielitis. Poliomielitis. Ok, perdón. Que afectó alrededor de 6.500 personas y que la histeria desatada llevó a la gente a pintar todo con cal. Y acá envolvieron a sus bebés en suerte de sabana o manta, dejándole el suelo libre a la cabeza. O sea, tienes que esta pandemia fue el que apareció en el año que nació Kiko. Y afectó a muchos niños. ¿No me parece como muy loco? Digo, obviamente Kiko falleció en 1961, pero... Sí, sí falleció de polio. Ah, eso me refiero. ¡Qué locura! Es algo que... Ya nació en esta época 6.000 casos de coronavirus. ¿Cuánto hay ya en el mundo? Y fue muy loco. Amigos, ¿quién jala que hagamos una parte 2 quedándonos acá en la bodega para contar historias de terror? Y que Max termine de contarle eso. Bro, nunca puedo contar sus historias. Sí, sí, sí. Así que chicos, si ustedes quieren ese video... Me cuesta la vida, me cuesta la vida, a ver, vamos a ver la foto de Kiko. ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, no! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, que se ha caído. Se ha caído. Así que amigos, lo voy a dar a ver el deber de que comenten ideas... ¡Aljave! ¡La verga! ¡Se cayó la piñata! ¡Se cayó la piñata! ¡Se cayó la piñata, te lo juro! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué? ¡Nadie, no, Nadie, no, Nadie! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya estaba aquí, pendejo! ¿Qué? ¡No, Bumi! ¡Bumi! Hablo del fucking forky, o sea, nadie tiene acceso a la bodega, nadie, nadie, solamente yo. O sea, lo de la piñata puede ser simplemente casualidad o capaz que un niño lo movió, no sé, tengo que ver el video ahora. Pero ¿cómo mierda explican lo otro? O sea, no puedo creerlo, boludo, no puedo creerlo. Una hora después. Vamos a ver la foto. Tienen que ver esto. La foto. Yo les juro que ya no sé qué pensar. A ver, chicos, voy a poner a grabar la pantalla para que vean. Esta cuenta me acaba de mandar otra foto. Vale, esta es la foto de Kiko. No, no puede ser. Una cosa. ¿Queréis que investiguemos esta foto? Vale. Capturamos foto. Vale, foto capturada. Foto capturada. Vamos a terminar el video y ahora investiguemos la foto. No puede ser. Vale. No, 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 no. Por favor. Voy a pasar un poco para adelante. Aquí. Aquí. Es una foto tomada. Tipo, lo tiene en su casa, ¿entendés? Tipo, es una foto. Y fija, ¿esto qué es? ¿Esto es una muñeca o es un pliegue de la sábana? Tiene un muñeco. Tiene un muñeco aquí. Tiene un muñeco aquí. No sé qué es este muñeco, pero tiene aquí como un muñeco. Es una foto tomada en la foto. Aparte en blanco y negro. Ajá. O sea, esta foto es vieja, ¿te das cuenta? Es blanco y negro. No, 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 no. Si esto es Kiko, si esto es Kiko, yo me muero, te juro. Amigos, si él es Kiko, de verdad. Esto es un momento demasiado increíble en el canal. Yo tengo un montón de miedo. Que me voy a morir en serio. A ver, chicos, vamos a dejar este video por acá. ¿Qué le ha pasado a la voz? Ah, se acaba la cámara y está con el móvil. Felicidades. Acá está mi Instagram, Fede y Giovanni. Ahí siempre subo adelante los videos. Vale. Chicos, por favor. Tenemos aquí la foto de Kiko. Ok, me voy a descargar la foto de Kiko. Madre mía, me da hasta miedo tener la foto aquí de Kiko, ¿eh? Vale, guardar imagen, la guardamos en la foto de Kiko y lo que hacemos ahora es Google Imágenes. Vale, eso es una aplicación que tiene Google que es para buscar imágenes en Google, ¿vale? Vamos a Google Imágenes, le damos aquí y vamos a subir la foto. Una vez que subimos la foto, pues eso empieza a buscar lo que es la foto. Ok. Ok, 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 ok. Vale, es que no sale nada. No sale nada. Imágenes visualmente similares. Claro, pero es que estos son niños, tío. Todos esos son niños. Y te va a dar un mal rollo, tío. 1964. ¿Cuándo murió Kiko? Kiko murió en el 1961. 1964. ¿Por qué pone todo en 1964? Fotos de 1940. Fotos de 1939. Bueno, este Kiko no es, la verdad. Este no aparece. Vale, vale, pero claro, no vamos a encontrar una foto parecida a la de Kiko. Si le damos a Shopping, salen también algunos muñecos. Salen también algunos muñecos. Si pasamos a la última página también, me sale esto. No he comprado nada, tío. Para comprar un Forky, tío. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Gente, espero que os haya gustado. Podemos investigar más sobre la foto. Hay otros buscadores de imágenes que nos salen cosas similares. Va a ser difícil porque es una imagen muy antigua que se ve en blanco y negro. Y es muy complicado. Pero bueno. También me ha salido esto cuando pasa las páginas porque al final te sale como buscador de niño, peluches. Entonces te sale también esto de un Forky. No sé, también quiero investigar la historia que hay detrás de Forky porque a lo mejor en Forky hay una historia detrás. Sabemos que el peluche que más le gusta a Kiko es los Minions. Pero es que ahora Forky tendrá que ver algo, no lo sé. Al final y al cabo, Forky es una creación de alguien que cobra vida. Entonces a lo mejor quiere eso, ¿no? Quiere cobrar vida. Kiko, qué mal rollo. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.